Ok, ahí vamos. Algo rápido porque Armando me está esperando para un paseo. El día de hoy aprovechando la cuarentena dije ¿por qué no hacer un remix de C-R-U-Z-A-I-T-O? Y le puse por título La Cuarentena, va con sentimiento para ustedes. Ahí vamos, al toque. Tú y yo pasemos la cuarentena, ven y no dejes de lubricar, que esta noche te vas bien cogida en la tan odiada cuarentena. Eh, eh, escápate y ven conmigo, ya cánsate de ese dildo. Acércate y ya no te masturbes más en la cuarentena. Dime dónde quieres que te meta mano. Recuerda que por el lano no hay enano. Dime dónde quieres que te meta mano. Pero luego no me vengas con atrasos. Esa es la parte que me gusta. Y si te llevo a la sala de castigos, a liberar tus nalgas del pantalón, sacarme la más orgida, te duro y duro, dejarte loca cuando te pegué contra el muro, de que si te enlazo no te vas a escapar. Y si te tiro en el suelo, sé que te va a gustar. Es la cuarentena y tú mi cuarentona, dile a tus amigas que no se pongan celosas.